... Hay que entender que Roma consiguió un poderoso ejército, el mejor ejército de su tiempo, y no lo hizo la primera. De hecho, a cualquiera que le guste la historia y estudie la guerra de Roma, se le da cuenta que la primera batalla siempre la perdían, pero no me preguntéis por qué acababan ganando la batalla que era definitiva. Cuando Roma empezó como reino, el quinto rey, Arquinio, resulta que se lió con la hija de un noble y automáticamente lo desterraron. Cuando se quedaron sin rey, tenían dos opciones, volver a nombrar otro rey o hacer lo que les habían dicho los griegos, la república. Y esta república, esta unión de ciudades, fue el germen del poderoso ejército romano. Y será la de Stio Prima, los compañeros de Murcia, los que nos lo expliquen. Así que, cuando queráis, un aplauso para ellos. Y el trono se impide. Bueno, pues, somos la Legio Prima de Cartagena y hoy lo que os traemos es una pequeña representación del ejército en la que nos describe Bolivio. Este ejército, estamos hablando del 209 a.C., es el que mandan desde Roma para cortar la cadena de suministros de Aníbal que estaba, en ese momento, atravesando la península itálica y haciendo de las suyas. Entonces, mandaron a Julio, Cornelius y Pío con este tipo de soldados para cortar esa cadena de suministros y conseguir ganar la guerra. Como podéis ver, estos y los que tenéis en las películas se parecen como una castaña. Y vamos a empezar hablando de una particularidad que tiene este ejército y es que no es hasta los tiempos posteriores, los tiempos del imperio, cuando se comienza a uniformar el ejército y cuando deja de ser un ejército de levas. Ahora mismo, estos chicos estaban, hasta no hace mucho, en su campo, trabajando la tierra, y de pronto les dijeron oye, que te toca ir a enfrentarte a Aníbal. ¿Qué pasa? Que enfrentarse a Aníbal es una cosa complicada tener en cuenta que mientras que nosotros decimos que viene el coco o en Holanda dicen que viene el duque de Alba, en esos momentos en Roma se decía que viene Aníbal. Aníbal se usaba para asustar a los niños y muchos padres, para evitar que sus hijos tomaran lugar en ese ejército de levas, les amputaban los dedos para que no pudieran pelear los pulgares. El resto se los dejaban para que siguieran trabajando el campo. Entonces, la primera unidad de las que os voy a hablar, no la tenemos aquí representada, pero estaría compuesta por estos soldados más jóvenes y también los más pobres. Aquí cada uno se sufraga su equipo. En función de tu poder adquisitivo, así irías, equipado y protegido. Estos más jovencitos, que se llamaban Bélites, llevaban únicamente un escudo, como el que he dejado aquí delante, se llamaba Parma, que podía estar hecho de madera entelada o de mimbre. Y unas astas, unas jabalinas, que se llamaban astas Belitaris, que podían ser de madera o, si el Bélite ya tenía algo de dinero, con una punta metálica. ¿Cuál era la función del Bélite? El Bélite era una operación relámpago. Iba, hostigaba al enemigo, le lanzaba o piedras o estas mismas astas, las piedras eran para cuando no les quedaban, y se retiraban. Estos eran en torno a 1.200 hombres del total de la legión. Y ahora ya vamos a pasar a explicar los órdenes que tenéis aquí representados. Vamos a empezar con los prínceps y astati, que eran el grueso de la legión. Por favor, este sería un ejemplo de un astati, como veis es bastante jovencito, y lleva, vamos a ir de abajo arriba, en los pies, en este caso, lleva una escarbatinae, luego cuando pasemos al compañero triario os explicaré que eran las caligas, y si vamos subiendo nos fijamos que la única armadura que lleva se trata de una pequeña coraza formada por un cuadrado de bronce, que se llama cardiopila. Esta protección es, en su caso, es un poquito más elaborada, se nota que ya tiene algún dinero, porque protege también los hombros. Esta protección estaba diseñada para proteger pulmones y corazón. Por eso lo de cardio. Seguimos subiendo y nos encontramos con el casco de tipo montefortino. Este casco está hecho en bronce, y tenemos también evidencia de este casco en la península ibérica, pero en contextos íberos. La única diferencia es que los íberos le quitaban las carrilleras. Aún no tenemos muy claro por qué. Y ya vamos a pasar a otra cosa un poquito más interesante, que sería el tema defensivo. Este Astati lleva un escudo en forma de teja. ¿Qué ventaja tiene un escudo en forma de teja? Lo primero es su tamaño, y luego que al ser redondo, a la hora de desviar un golpe, era mucho más fácil que fuera hacia los lados y lo protegiera mejor. En la mano, ahora ya vamos a pasar a las armas ofensivas, en la mano lleva dos pilas. Los pilas lleva uno ligero, que sería el que veis más... el que veis más... es... gracias. Uno ligero y otro pesado. ¿Cuál es la diferencia? Además del peso, que ya lo dice el nombre, que este pilum ligero, al ser ligero, vuela más distancia, y el pesado, pues, vuela menos. El pilum ligero se utilizaba cuando el enemigo estaba lejos, y era el primero que se lanzaba. Además de, obviamente, hacer daño, porque acertaban el enemigo, incluso, si os fijáis, con su punta de arpón, al clavarse en el escudo lo inutilizaba, porque luchar con un pilum es luchar con un peso extra, y por lo tanto, mucho más complicado. Servía para desmoralizar al enemigo. Vosotros imaginad que estáis cargando hacia una fila de soldados romanos, y lo pierde en una nube de pilum. Asustada. Además, lleva una espada, la cual es... una espada, la cual es una Gladius Hispaniensis. Se trata de una modificación de la espada latén, que hacen aquí, en la península ibérica, los íberos, la cual es bastante más corta, y permite ser mucho más letal. Luego, cuando pasemos al triario, os comentaré otro tipo de espada, que también tenía el ejército romano, que era un poquito diferente. Esta permite, y debéis acordaros de esto, cortar y pinchar. Y con esto ya, si puedes dar un paso atrás, por favor. Vamos a dar paso a la unidad más veterana que tenía este ejército, mucho más grande, que es el triario. Ya podéis ver que se trata de una unidad mucho mejor protegida, mucho mejor armada. Lleva una cota de malla. Esta cota de malla era un artículo de lujo. Solo podían permitírselo unos pocos. En este caso, nuestro compañero. Esta cota de malla le protege de estocadas y de tajos. No sé si habéis ido a la carnicería, muchas veces el propio carnicero lleva un guante de malla, precisamente porque es muy útil desviando los cortes. Pero el impacto lo seguían absorbiendo. Y por eso llevaban bajo esta cota de malla una protección que es el subarmáliz. En su caso vais a asomar los flecos. Es acolchado y hace que los golpes no sean tan duros. Luego, respecto al casco, el casco os puede recordar y os debe recordar a los cascos griegos. Se trata de un casco ápulo corintio. Es un casco que imita la posición de descanso que tomaban los cascos griegos que se colocaban sobre la cabeza. Y si os fijáis, además, tiene un juego también psicológico. Al tener los ojos situados mucho por encima de la línea real, hace que parezca más alto. Y una persona, cuanto más alta, más miedo da. Ahora, antes os he prometido que os iba a hablar de las calidades. Las calidades son las sandalias que llevan, las cuales cuentan con unos clavos en la suela que permiten aumentar la adherencia al terreno. Por así decirlo, recuerdan a las gotas de tacos modernas. Y en las piernas lleva, además, unas grebas que protegen la espinilla. Respecto a su armamento, nuestro amigo el triario lleva un escudo igual al anterior, pero todo cambia cuando nos vamos a la lanza. La lanza que utiliza es una lanza que tiene cierta reminiscencia a griegas y la cual le permite, una vez que adopta la posición de guardia, aguantar. Si pudieras adoptar la posición de guardia. En esta posición forman un muro impenetrable y es que la función de los triarios era cuando la batalla iba realmente mal, el resto de filas estaban desorganizadas, ellos entraban en acción aguantando la posición y permitían que el resto del ejército se reagrupara. De hecho, en Roma existe una expresión que se ha llegado a la hora de los triarios en la cual hacía referencia a una situación realmente dura. y respecto a la espada, la espada que lleva mi compañero es una espada mucho más arcaica, se llama de tipo campo balano y a diferencia de la que hemos visto antes, la gladius hispaniensis, esta únicamente pincha. Frente a la otra que puede tajar y que incluso puede cercenar miembros, pues es un poco menos ofensiva. Luego veis que en el cuello lleva un torque y esto es un trofeo. Lo ha ganado en batalla. Ha matado al que antes lo llevaba y ahora es toda suya. Y ya finalmente vamos a hablar de soldados que no pertenecían a los órdenes. Y son los, en este caso, por favor, Bexilifer, de un paso al frente. En este caso es un Bexilifer que es el encargado de llevar el estandarte. El estandarte es la enseña de la legión, lo más importante. Y además en batalla servía para transmitir las órdenes en función de si el estandarte se movía hacia adelante, hacia los lados o sabían cómo tenían que avanzar en batalla. Entonces, al ser tan alto, el estandarte permite tenerlo ubicado. ¿Qué pasa? Que la persona que llevaba el estandarte no podía llevar escudo. Entonces, aquí el Bexilifer, la persona que lo llevaba era la persona más valiente de la legión. Pensad que estaba en primera línea y la máxima protección que llevaba era el escudo pequeño que lleva mi compañero. y parar paraba poco. Imaginaos el valor que tiene. Además, mi compañero lleva una CRI que sirve para lo mismo, para parecer más alto, para dar más miedo. El casco que lleva, tanto el casco como el cinturón, son producto de saqueo. Hay que tener en cuenta que aquí cada uno se compraba su equipo, entonces había que saquear. Si ganabas una batalla, lo que te sirvió era para ti. Si veías que un muerto tenía un casco muy bonito, para ti. Y ahora, y me queda por hablar de uno de los oficiales que lamentablemente no lo tenemos hoy con nosotros, que es el centurión. El centurión era elegido cada año entre los más veteranos para liderar a las tropas. Era necesario que fuera una persona con cierta veteranía ya que tenía que tomar decisiones en batalla. El centurión llevaba la espada, si os fijáis, todos mis compañeros la llevan a la izquierda para poder sacarla a la hora de la formación y no matar al compañero. El centurión la llevaba en el lado contrario, era su rango distintivo, ese y un casco en el que la cimera estaba puesta de manera horizontal, no vertical. Y finalmente, el último símbolo de poder de un centurión era una vara de vid. Esta vara de vid llamada vitis era su signo de rango y además el centurión era el único hombre que podía matar a golpes a un ciudadano romano para evitar momentos de insurrección. De hecho, había un centurión que lo llamaban Dame otra. Dame otra y se refería a Dame otra vitis porque era conocido por tener la mano un poco larga hasta que sus propios hombres se volvieron contra él y lo mataron. Cosas que pasan. Bueno, y ahora que ya os hemos hablado un poquito de las diferentes unidades que componen el ejército, vamos a a ver un poquito la posición de guardia de, en este caso, el astático. Y por qué a pesar de llevar solamente el cardiopilax está protegido de pies a cabeza. Lo único que tiene visibles son los ojos. Y además quiero hablar del poder ofensivo del escudo. El escudo, ahora os va a enseñar mi compañero unos movimientos. El escudo servía tanto para golpear con el humbo, el humbo en la parte metálica central y desequilibrar al enemigo como levantando el escudo a apuntar a la zona de la cabeza y el cuello o incluso a partir las espinillas del rival. A la hora de luchar esto era cuando había combate cuerpo a cuerpo pero antes ya había pasado que se habían acercado los ejércitos y había habido las andanadas de pie. Y como vale, vale, vale. Bueno, me están echando. Yo podría seguir aquí hablando pero con esto ya espero que os hayáis hecho una idea de cómo estaban distribuidas las diferentes órdenes militares y cómo ahora cuando suban los compañeros de Hispania Romana cómo se produce una evolución en el ejército y cómo no somos como nos pintan las películas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tomaros un vino. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero no se excluen y tenemos que cumplir. Este es el ejército de la República Romana. Puede parecer un poco contradictorio pero en la época de la República en la batalla de la Segunda Guerra Púnica los romanos podríamos decir que eran los buenos por una razón muy sencilla. Aníbal tenía un ejército de mercenarios con una misión concreta exterminar a Roma de la historia. Y Roma era una confederación de ciudades y tenía que sobrevivir. de la República Romana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!